Licenciada Rocío D'Alesso, matrícula profesional 11008. ¿Cómo anda, Rocío? Hola, Ricardo. Buen día. Buen día a toda la audiencia. Bueno, antes de entrar directamente en tema, ¿cómo ves el ánimo de la gente de cara a esta elección, de cara a lo que viene hasta fin de año, el tema que nos llueve, todas estas cosas? ¿Cómo lo percibís? Y hay mucho cansancio. Bueno, evidentemente todos queremos que pase este momento, ¿no? Porque genera mucha incertidumbre, se juegan muchos fantasmas de otros momentos, de otra parte de la historia de la Argentina y eso pone en alerta a muchas personas, ¿no? Creo que no estamos en la misma situación de otros momentos, pero bueno, se juegan muchos fantasmas de otras épocas y a eso a la gente le genera, bueno, mucha incertidumbre, ¿no? Además poco entusiasmo uno percibe. Sí, sí, sí. La verdad es que... Hay más preocupación que entusiasmo, me parece. Sí, sí. Y bueno, es como que últimamente se observa que todos los partidos políticos están peleando entre ellos y bueno, y no hay muchos mensajes para la población, ¿no? Para ver que... transmitir un poco también de tranquilidad y que estos fantasmas no superen, ¿no? A la gente, ¿no? Sí, más allá de entrar en cualquier consideración sobre el resultado electoral, lo importante siempre es la noche del domingo, los mensajes, qué tipo de mensajes se le da a la población, fundamentalmente de aquellos que tenían la expectativa de ganar una elección y la pierden. Bueno, ¿qué se le dice a la gente? Sí, yo en lo personal y bueno, y en lo profesional considero que, bueno, hay cosas que vamos a tener que transitar, ¿no? La Argentina históricamente fue así, pero el mensaje es que gane quien gane, vamos a tener que transitar ciertas cosas, pero si nos preocupamos, nos desesperamos, por ahí hace el proceso mucho más difícil, ¿no? Digo, que vamos a tener modificaciones en la economía, eso va a pasar, gane quien gane, ¿no? Y lo estamos viviendo y yo siempre digo, bueno, no va a haber alguien que nos venga a salvar, sino que algo que tenemos que procesar hasta que se acomode, ¿no? Sí, de todas maneras hay mucha gente que está con mucha angustia y los niveles de intolerancia que a veces perciben con mayor fuerza. Sí, sí. Pasa que, bueno, cada partido, digamos, está con su lema de hoy vemos mucha gente enojada que también es un poco la identificación de que un partido político está atrayendo gente con ese enojo, pero bueno, con el enojo no se soluciona nada, ¿no? No, no, no. No solucionamos nada y al contrario, el enojo no nos permite pensar muchas veces. Es que con el enojo es una de las emociones fuertes que te van superando, y claro, es cierto. Lo más difícil, lo más insensato es tomar decisiones cuando uno está inmerso en esas emociones tan fuertes. Y sí, pensar cambios muy grandes genera más angustia todavía. Entonces, me parece que pensar que, bueno, que vamos a transitar un periodo de crisis, pero no de la crisis fantasmática que mucha gente cree, pero bueno, ya estamos, o sea, la vida es crisis y en algún punto, si no nos dejamos avasallar con ciertos fantasmas, lo vamos a poder procesar. El tema es que te dice mucha gente que, claro, siempre hemos salido de estas crisis, pero la gente se angustia porque se sale de este tipo de crisis, pero con más cantidad de gente que está ingresando a niveles de la pobreza, o está perdiendo su condición, qué sé yo, de clase media va a clase baja. Esto es un tema. Sí, en estos momentos evidentemente nos encontramos con, digamos, con esa falta del ser humano, ¿no?, de que no pueda manejar eso, y que nadie, obviamente nadie quiere perder nada, pero bueno, son procesos y son crisis donde, bueno, venimos de una pandemia, sabemos lo que significa eso, y bueno, pero también se puede vivir y se puede seguir, ¿no? Es que es una obligación vivir y seguir, claro. Sí, más que una obligación es que yo pienso que, bueno, que el deseo no se acabe en esto, ¿no?, que se pueda seguir por otros lados, siempre las pérdidas, la falta empieza a generar deseo de otras cosas, ¿no?, y eso es lo que nos empuja a seguir, ¿no? Bueno, vamos al tema núcleo de hoy, por la cual hemos convocado a la licenciada. Bueno, el disparador es lo que surgió de Facundo Arana, cuando él habla acerca de que a sus hijos no los envía a la escuela, sino que lo saca fuera de lo que significa hoy la instrucción formal en la Argentina. Bueno, ¿qué es lo que podemos hablar en función de todo esto? ¿Qué tipo de consideraciones podemos hacer? Sí, bueno, recibió muchas críticas Facundo Arana con esto. Yo lo que me quedé pensando en esa nota, y para pensar varias aristas de esa nota, bueno, primero su historia, ¿no?, porque él dice que lo convocó a elegir esta educación de sus hijos porque su padre le ha transmitido esto de que no ha pasado mucho tiempo con él en sus primeras infancias, ¿no?, por su trabajo, era juez. Entonces, digo, bueno, es como que eso le quedó grabado y como que quiere revertir la situación, que muchas veces pasa que ciertos padres quieren revertir la situación o que sus hijos no pasen lo que pasó uno de chico, ¿no? Y eso sí, a veces está bueno pensarlo, pero a veces terminamos en el otro extremo, ¿no?, que es hacer algo totalmente distinto como está haciendo Facundo, que es retener a sus hijos, ¿no? Me parece que eso es lo primero que impacta, el hecho de ser diferente, porque estamos acostumbrados todos a enviar a los hijos a la escuela, qué sé yo, no sé, me parece que a muy poca gente se le ocurre decir, no, mira, voy a hacer algo diferente, le voy a dar una educación en la cual yo me voy a hacer cargo desde la situación, y es como decir, bueno, a ver, no sé si pasa por el hecho de que sirva o no sirva. Sí, por ahí lo que vi de ese sistema es que uno puede elegir qué contenidos quiere transmitirle a sus hijos o hay planes estándar que eso te ofrece, pero acá lo más importante, y yo creo que tenemos que volver a lo que transitamos en la pandemia, es que nunca sirvió la educación en aislamiento, ¿no? Porque parte de la educación es la sociabilización, ¿no? La familia siempre es la primera institución, pero un niño tiene que poder hacer un proceso para su construcción, que es tener un momento de separación, ¿no?, de la familia, y eso es encontrarse con los otros sociales, que a lo mejor viven distinto a uno, y el niño tiene que encontrarse con eso distinto, que eso lo lleva a ciertas renuncias, a poder darle lugar a otras personas, que a lo mejor este sistema no lo permite, ¿no? Y por otro lado, también, yo creo que esta nota, por ahí nutre mucho la culpabilidad que muchos padres hoy sienten de que no pasan mucho tiempo con sus hijos, ¿no? Y la verdad es que hoy la vida, lamentablemente, no permite pasar mucho tiempo con sus hijos porque, bueno, tenemos jornadas laborales muy extensivas. Siempre hablamos de tener momentos de calidad. Son pocos, pero bueno, tratar de disfrutarlos y aprovecharlos al máximo. Sí, y a veces eso es suficiente, ¿no? Digo, porque en la pandemia pasó que los padres tenían que hacerse cargo de trabajar, de la educación, y bueno, hubo cuestiones que se generaron a nivel familia, porque, bueno, un padre llegaba con lo poco de batería, vamos a decir, a la casa y tenía que encontrarse con eso, y se generaban discusiones con sus hijos que no estaban buenos. Entonces, bueno, tuvieron que optar por ir a una maestra particular porque se necesita que no todo recaiga sobre un padre. Ahora, tocaste el tema de los padres, ese sentimiento de culpabilidad. ¿Cómo hacemos los padres para sacarnos de encima ese sentimiento de culpabilidad? ¿Qué tipo de cosas uno tiene que empezar a evaluar o a tener en cuenta? A veces, digamos, como es muy difícil ser padre porque, bueno, nadie nos enseña, pero a la vez parece que la sociedad impone una forma y como me parece que el mensaje ahí de pasar tiempos con sus hijos, bueno, es algo que él lo puede hacer, pero, digamos, sería imponer una forma de estar con sus hijos, ¿no? Digo, me parece que no hay una sola forma, que hay formas que conviven y digo, y bueno, uno como padre hace lo que puede, ¿no? Y también es educar desde el amor, ¿no? No estar todo el tiempo con sus hijos, poder dedicarse, invertir el tiempo en otras cosas, ¿no? Sus hijos también los necesitan, ¿no? Y digo, no hay una sola forma de ser padre, es la que se puede y la que construye cada uno desde su historia, desde lo que... O sus creencias. Sí, desde las creencias, que siempre está bueno transmitir creencias o formas de las que uno fue educado, pero uno tiene que saber que los hijos tienen que separarse un poco de esas creencias para poder hacer su propia creencia, ¿no? Sí, hay distintos paradigmas, o sea, todo va cambiando. Tocaste el tema de la pandemia, por arriba del tema de la sociabilización en la pandemia, y me quedé pensando en eso que se decía de que después de la pandemia, la pandemia nos iba a sacar mejores. Ya pasó la pandemia. ¿Y cuál es el síntoma? A mí me parece que seguimos... ¿Somos mejores o somos iguales? Yo creo que seguimos exigiéndonos en un ideal que ya, o sea, la pandemia lo trastocó. En esto de la educación, por ejemplo, se veían muchos comentarios de la calidad de la educación presencial en esto de Facundo Arana, pero hoy la escuela, post-pandemia, le está costando ubicarse frente a los niños porque, bueno, los niños vienen en procesos totalmente distintos porque cada uno estaba en su casa, los padres no tenían la pedagogía para poder enseñarle, y están todos en diferentes niveles, ¿no? Y a veces, si queremos seguir con el ideal de tener que bajar ciertos conocimientos y cumplir con eso de la manera que sea, y la verdad que hoy escuchamos docentes muy angustiados porque no pueden, o sea, no llegan al aula y no pueden hacer ni la mitad de los contenidos porque están todos atravesados por este encierro esto, que no pudieron hacer el proceso de la exogamia, o sea, de salir de lo familiar, ¿no? Y eso es importantísimo para la construcción de un niño. Sí, yo creo que a veces confundimos ideal con hechos o cosas mágicas y nos aferramos de que la magia nos va a cambiar la vida o que de buenas a primeras porque estamos en esta situación vamos a salir mejores por obra y arte no sé de quién o que, bueno, alguien nos va a venir a solucionar la vida y no, es una construcción de todos los días. O sea, es un poco, es como en el tema de la magia como ponemos la responsabilidad en el otro o la culpabilidad en el otro pero nunca en nosotros mismos. Sí, 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 y a veces en esto que vos me preguntabas cómo salir de la culpabilidad, ¿no? de uno como padre, primero entender que uno, un padre no todo lo puede y tampoco va a poder educar, va a poder transmitir, va a poder fijar ciertas cosas o sea, no va a poderlo todo, ¿no? Y yo creo que esa es la base de poder salir un poco de esa culpabilidad, ¿no? Porque, bueno, los padres de hoy vienen bajo esta exigencia de cumplirse así que un hijo tiene que hacer tal cosa, llegar a ciertos tiempos con ciertos conocimientos y, bueno, y no todo, o sea, nos ha atravesado muchas cosas en muy poco tiempo y no va a ser así, pero nos cuesta aprender eso de ponernos un ideal tan exigente, tan fuerte, ¿no? Sí, lo concreto es que no hay un manual, se hace camino al andar en esto. Sí, sí, mucho a veces puede tomar lo que trae de su historia pero, bueno, hasta se sabe que puede traerlo hasta ahí porque ha cambiado muchísimo Es que está cambiando permanentemente Sí O bueno, dijera que es una foto estanca, decir, bueno, acá está la foto No, 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 todos los días va cambiando, todos los días va modificándose No sé si evolucionando Sí, sí, y como en otras veces mencioné de poder entender que la educación en la transmisión muchas veces es un imposible, ¿no? Porque las personas no solamente somos lo que somos conscientemente sino que tenemos un inconsciente con una historia que a veces es lo que más cuesta y yo diría que es un imposible educar Entonces, digo, eso siempre va a estar ahí y eso es lo que nos hace diferente uno de otro pero por eso es importante la sociabilización, estar con otro digo, cosas que vayan abrochando, ¿no? O sea, que de acuerdo a lo que estás comentando, a ver desprendiendo de todo lo que me decís haciendo un análisis o un balance o sea, el gran problema de esta postura que ha tomado Facundo Arana es que sus hijos pierden esa posibilidad de socialización Sí, eso y por ahí es difícil pensar que un padre pueda con todo que pueda hasta educar a sus hijos porque, bueno, se necesita ir un poco más allá del padre en un momento en la vida yo creo que ese es el proceso que por ahí Facundo se escucha de la historia de Facundo que hay algo respecto a este padre que no fue cualquier padre, fue un juez, ¿no? que el juez es el que tiene la potestad de supuestamente poder tomar todas las decisiones, ¿no? Y digo, bueno, me parece que hay algo de esa historia que se ve en esto, en esta historia que él cuenta que es interesante pensar que, bueno, no fue cualquier padre fue un juez y bueno, de esto, de pensarse que los hijos necesitan separarse necesitan hacer el proceso que se llama de alienación o sea, alienarse de la familia y poder separarse para poderse encontrar con otras cosas, ¿no? Y a nivel local, por ejemplo, ¿cómo percibís la opinión de la gente frente a lo que es la escuela? O sea, ¿la gente, el ciudadano, sigue percibiendo el valor de la escuela en cuanto a un canal, una vía de enseñanza, aprendizaje? Sí, sí, o sea, a nivel local, sí yo creo que la escuela es necesaria como te digo, sí los niños, los padres, los docentes están desorientados por diferentes cuestiones porque hoy la escuela muchas veces es contener más que poder transmitir el conocimiento que por ahí tengan pautado para, curricularmente, ¿no? Ese desencuentro es lo que hoy genera muchas cuestiones y angustia y exigencias en la escuela pero siempre la escuela fue un lugar donde los niños, bueno, van ahí a expresar fuera de su casa un montón de cuestiones y a veces, bueno, sí, el docente no los preparan para estas cuestiones pero sí hay muchos docentes que los escuchás hablar es decir, hoy me pasé todo el día conteniendo una situación y no pude y es que el rol de la escuela va cambiando y más después de una pandemia Más integral se va convirtiendo día a día Pero bueno, a ver, se puede corregir, se puede mejorar pero, a ver, a mí no se me ocurre que sea en un ámbito distinto al de la escuela donde uno pueda mejorar su calidad de vida desde chico, adolescente pasando por todos los niveles Y la escuela es un gran regulador en muchas situaciones por eso digo, es importantísimo por ahí se escuchaba gente que, bueno, criticaba esto de la institucionalización pero la institución siempre da un orden Es necesario Digo, es poder convivir con el otro es aprender a convivir con el otro Y establecer un orden también porque si no sería tú un verdadero caos Si, sí, sí y es necesario eso para poder entendernos con los otros no vivir si bien podemos tener pensamientos diferentes pero convivir, o sea la institución nos ayuda a convivir bajo reglas Sí podemos a veces modificar algunas reglas que no nos parecen justas pero es el consenso de la sociedad es el poder convivir con lo diferente con el otro Y creo que la escuela en los niños es la primera es la primera institución más allá de la familia que, bueno, que viene a a que, bueno los niños puedan vivir con otros Sí, sí la escuela junto con la familia o sea esto es una comunidad por eso se le llama Sí comunidad educativa ni más ni menos Sí y este sistema que plantea Facundo la verdad es que no sé si hay qué reglas cómo convivir con el otro y cómo hacer para evaluarlo si en definitiva ha tenido resultados positivos no hablo de poner nota ni número ni nada por el estilo sino si ha tenido resultados positivos si ha sido beneficioso para para sus hijos Sí que haya un otro que que transmita ¿no? que realmente muy rica la experiencia que nos que nos has contado que nos has transmitido la licenciada Rocío D'Alessio nos vemos en cualquier momento Sí, sí gracias por el espacio